Hoy daremos lectura a siete cuentos cortos de Máximo Corky, siendo el primero de ellos el que lleva como título el castigo. Máximo Corky pintaba escenas de la vida airada, los dolores de los vencidos, de esos que tienen todas las batallas perdidas salvo tal vez la última. Máximo Corky, describía de preferencia las penurias crepusculares de los desamparados, de las gentes trampeadas y caídas. A pesar de todo, en el espesor de la niebla solían divisarse ciertos claros. ¿Algún personaje y en primer término el autor no olvidan borbular de vez en cuando la palabra mañana? Ahora, damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El castigo Un cuento de Máximo Corky Por entre las casas de aquella calle, con aullido salvaje se agita una extraña procesión. La multitud, apretada y lenta, avanza como una gran ola y delante, al paso marcha un flaco caballo, cómicamente irsuto, con la cabezota abatida. Levantando una de las patas delanteras sacude la cabeza de un modo singular, como si con aquella cabeza erizada dieran el polvo del camino. Y cuando alza la pata trasera, toda su grupa se inclina hacia el suelo, cual si fuera a caer. A la delantera de la carreta está fuertemente atada por las manos una diminuta mujer, casi una niña, desnuda del todo. Anda de un modo extraño, de costado. Su cabeza de espesos cabellos de un rubio obscuro, la lleva alzada y algo echada hacia atrás. Sus ojos están desmesuradamente abiertos. Fija su mirada en cualquier sitio lejano, con la pupila atónita y estúpida, en la que nada de humano hay. Todo su cuerpo se haya cubierto de manchas azules y purpurinas, redondas y dilatadas. El duro seno izquierdo de la jovencita está cortado, la sangre corre de allí en delgados hilos. Ha formado una raya roja a través del vientre, y más abajo en toda la longitud de la pierna izquierda hasta la rodilla. La oculta una morena corteza de polvo estancado. Parece que del cuerpo de aquella mujer se haya arrancado una estrecha y larga tira de piel, y que sin duda ha sido golpeado en el vientre, porque su vientre está monstruosamente hinchado y de un horroroso azul. Los pies, pequeños y finos, se posan con gran pena sobre el polvo. Todo el cuerpo está horriblemente torcido, vacila y es imposible explicarse, porque se sostiene aún sobre sus piernas, cubiertas por completo de cardenales. Así como todo el cuerpo, por el que no cae al suelo y, pendiente de los brazos, no se deja arrastrar por el vehículo, desbalando sobre aquel suelo polvoriento y tibio. Y en la carreta, en pie, va un bocetón que viste camisa blanca y casquete de astracán, por bajo del cual cae, cortando la frente un mechón de relucientes cabellos rubios. En una mano lleva las riendas, en la otra un látigo, con el que metódicamente sacude, una vez, los lomos del jamelco y otra el cuerpo de la mujer. Ya, lastimado hasta haber perdido toda apariencia humana. Los ojos del mozo rubio están inyectados en sangre y brillan con triunfo feroz. Los cabellos hacen resaltar su tinte verduzco, Las manchas de la camisa, arrezagadas hasta el codo, descubren los brazos fuertes musculosos cubiertos de rojo vello. Lleva abierta la boca llena de blancos dientes puntiagudos y a cada instante deja escapar gritos roncos. ¡Anda, hechicera! ¡Anda! ¡Anda! ¡Hija de una! ¿Está bien así, hermanos? Y tras la carreta y de la mujer atada a ella, la multitud, ola inmensa, corre y a su vez grita, aúlla, silba, ríe, excita. Los chicuelos se atropellan unos a otros. A veces se destaca uno y grita a la mujer palabras cínicas. En la multitud estaña entonces una carcajada que cubre otro rumor. Hasta el agudo silbar del látigo en el aire. Las mujeres llevan el rostro excitado, los ojos resplandecientes de placer. Los hombres gritan algo desagradable al ser que va en la carreta. Este se vuelve hacia ellos y ríe, la boca en extremo abierta, el latigazo sobre el cuerpo de la mujer, el látigo delgado y largo, se retuerce en el hombro, queda preso bajo el sobaco. Y el aldeano que golpea tira hacia sí vigorosamente. La mujer exhala un grito penetrante y, echándose hacia atrás, cae la espalda en tierra. De la multitud muchos se precipitan y la ocultan con sus cuerpos inclinándose sobre ella. El caballo se detiene. Mas para volver a caminar al cabo de un instante, y la mujer toda lastimada reanuda también su marcha delante de la carreta. Y la lastimosa bestia, a cada paso lento, sigue sacudiendo su cabeza erizada cual si quisiera decir. Ved, si es desgracia ser animal, se os puede obligar a tomar parte en cualquier abominación. ¿Y el cielo? El cielo meridional está perfectamente sereno, ni la más pequeña nube, y desde la altura un sol estival esparce generoso sus ardientes rayos. No es una imagen alegórica de la persecución y tortura de un profeta desconocido en su país lo que concluyo describir. No, por desgracia, no. Esto se llama el castigo. De este modo responden los maridos a la infidelidad de sus esposas. Es un cuadro de género, una costumbre. Yo lo vi el 15 de julio de 1891 en el pueblo de Kandinovka, distrito de Kersón. Fin El túnel Un cuento de Máximo Gorky Un lago, sereno y azul, en el marco profundo de las montañas, coronadas de nieves perpetuas. El engaje oscuro de los jardines desciende hacia el lago, formando fastuosos piliegues. Desde la orilla miran al lago unas casas blancas, como de azúcar, y todo el derredor se asemeja al apacible sueño de un niño. Es la mañana. De las montañas fluye, acariciante el aroma de las flores. Acaba de salir el sol. En las hojas de los árboles, en los tallos de las plantas, brillan aún las gotas de rocío. La cinta gris de una carretera se interna en un silencioso desfiladero. La carretera está empedrada, pero parece blanca y suave, como de terciopelo, y se siente en deseo de acariciarla, pasándole la mano. Junto a un montón de grava está sentado un obrero, negro como un escarrabajo, con una medalla sobre el pecho. Su cara tiene una expresión audaz y cariñosa. Apoyada las broncineas manos en las rodillas, erguida la cabeza, mira al caminante que se ha parado al pie de un castaño y le dice —¡Hola! —¡Señor! Es la medalla del trabajo en el túnel de Simplón. Y posados los ojos en el pecho sonríe cariñoso al bello trozo de metal. —Sí, todo trabajo es duro hasta que no se le toma cariño. Luego enardece y se torna más fácil, pero de todos modos, ese fue penoso. Menea suavemente la cabeza sonriendo al sol y de improviso se anima y alza la mano mientras sus negros ojos empiezan a relucir. A veces hasta daba miedo. Pues también la tierra debía sentir algo, ¿no es verdad? Cuando penetramos en sus honduras, después de haber abierto esa herida en la montaña, la tierra nos recibió allí severa. Nos echaba su cálido aliento que hacía sentir opresión en el pecho, pesadez en la cabeza y dolor en los huesos. Muchos sufrieron aquello. Luego, arrojaba piedras sobre los hombres, vertía sobre nosotros agua caliente. era espantoso. A veces, a la luz, el agua se volvía roja y mi padre decía, hemos herido a la tierra y ella nos abrazará, nos ahogará a todos en su sangre, ya lo verás. Claro que aquello eran fantasías, pero cuando se oyen tales palabras en lo profundo de la tierra, entre asfixiantes sombras, el plañidero chapoteo del agua y el rechinar del hierro contra la piedra, se olvida uno de las fantasías. Allí todo era fantástico, querido señor, los hombres tan pequeños mientras que la mole cuyas entrañas horadábamos llegaba hasta el cielo. Había que verlo para comprenderlo. Había que ver aquella negra bocaza abierta por nosotros y aquellos hombres pequeñitos que entrábamos por ellas de mañana a salir el sol y el mismo sol seguía tristemente con la mirada a los desvalidos seres que se perdían en las entrañas de la tierra. Había que ver las máquinas, la faz sombría de la montaña, oír el sordo, rumor en lo hondo de ellas y el eco de las explosiones semejante a las carcajadas de un loco. Se mira las manos, endereza la medalla sobre la chaqueta azul y da un leve suspiro. El hombre sabe trabajar, continúa con orgullo, ¡ay, señor! Cuando el hombre quiere trabajar se convierte en una fuerza invencible y créame, ese mismo hombre pequeñito acaba por hacer todo cuanto quiere. Mi padre al principio no lo creía. Perforar una montaña de parte a parte entre dos países, me decía, es ir en contra de Dios que ha dividido la tierra con los muros de las montañas. Ya veréis cómo la Madonna no estará con nosotros. Se equivocaba porque Madonna está con todos los que la aman. Más tarde mi padre empezó a pensar casi lo mismo que le digo yo, porque se sentía más alto y más fuerte que las montañas. pero hubo un tiempo en que sentado la mesa ante una botella de vino en los días de fiesta nos exhortaba a mí y a los otros. Hijos de Dios aquella era su expresión favorita porque era un hombre bueno y religioso. Hijos de Dios no se puede luchar así contra la tierra se vengará de sus heridas y quedará invencible ya lo veréis. Perforaremos la tierra hasta el corazón y cuando se lo toquemos nos abrazará porque el corazón de la tierra es el fuego. Eso lo sabe todo el mundo cultivar la tierra es ayudarla que dé fruto y nos está mandando hacerlo pero nosotros desfiguramos su faz sus formas ya veréis cuanto más nos internemos en la montaña más caliente será el aire y más difícil respirar. El hombre ríe bajito retorciéndose a ambas guías del bigote. No sólo él pensaba así y además era cierto cuanto más nos internábamos más calor hacía en el túnel más gente enfermaba y caía a tierra y con mayor fuerza brotaban los manantiales de agua caliente que producían desmoronamientos dos compañeros nuestros se volvieron locos por la noche en el cuartel muchos deliraban y gemían saltaban del lecho lleno de espanto. ¿Qué tenía yo razón? preguntaba mi padre con el pavor en los ojos y una tos cada vez más frecuente y bronca que tenía yo razón repetía esto la tierra es invencible y por último se acostó para no levantarse más era fuerte mi viejo estuvo más de tres semanas luchando con la muerte con tesón sin quejas como el hombre que sabe su valor mi trabajo ha terminado paul me dijo una noche guárdate bien y regresa a casa que la madonna te acompañe luego permaneció en silencio largo rato cerrados los ojos ahocándose el hombre se pone en pie mira a las montañas y se estira con tal fuerza que le crujen los huesos me cogió del brazo me aproximó a él y dijo le estoy contando la pura verdad señor créame sabes paulo hijo mío que a pesar de todo creo que esto se realizará nosotros y los que vienen desde el otro lado nos encontraremos en el interior de la montaña tú lo crees yo lo creía está bien hijo mío esto hace falta todo hay que hacerlo con fe en su feliz término y en Dios que con la intercesión de la madonna ayuda a las buenas obras te pido hijo mío que si esto ocurre y la gente llega a encontrarse vengas a mi tumba y me digas padre ya está hecho para que yo lo sepa aquello estaba bien querido señor y se lo prometí murió a los cinco días de pronunciar tales palabras dos días antes de su muerte nos pidió que le enterrásemos en el mismo sitio donde había trabajado en el túnel lo pidió muy encarecidamente pero yo creo que aquello era un delirio nosotros y los que venían desde el otro lado nos encontramos en el interior de la montaña trece semanas después de la muerte de mi padre fue aquel un día de locura señor o cuando oímos bajo la tierra en las tinieblas el ruido de los que trabajaban viniendo a nuestro encuentro ya comprenderá usted señor bajo el enorme peso de la tierra que podría aplastarnos a nosotros pequeño seres a todos a la vez muchos días estuvimos oyendo aquellos ruidos sordos retumbantes que eran cada día más comprensibles y claros y el jubiloso frenesí de los vencedores se apoderó de nosotros trabajábamos como condenados como seres de otro mundo sin sentir cansancio ni pedir instrucciones aquello estaba bien era como una danza en un día de sol palabra y todos nos habíamos vuelto tan buenos y cariñosos como niños o si usted supiera con qué fuerza con qué ansia infinita se desea encontrar al hombre en las tinieblas bajo tierra donde uno lleva escarbando como un topo meses enteros lleno de exaltación todo él se aproxima a su oyente y mirándole a los ojos con los suyos profundos humanos continúa en voz que alegre y cuando por fin se derrumbó una capa de tierra y el boquete empezó a brillar la luz roja de una antorcha una cara negra gozosa bañada en lágrimas y más antorchas y rostros mientras resonaban atornadores los gritos de júbilo y de triunfo oh aquel fue el día mejor de mi vida y al recordarlo comprendo que no he vivido en vano tuve trabajo mi trabajo un trabajo santo se lo digo yo y cuando salimos de debajo de la tierra al sol muchos echándose de bruces sobre ella la besaban lloraban y aquello era tan hermoso como un cuento si besaban la montaña vencida besaban la tierra y aquel día señor la sentí especialmente mía entrañable la comprendí mejor que nunca y la amé como a una mujer fui a donde estaba enterrado mi padre desde luego y aunque claro yo sé que los muertos no oyen fui allá pues hay que respetar los deseos de quienes trabajaron para nosotros y sufrieron no menos que nosotros mismos ¿no es verdad? sí fui a su tumba golpeé la tierra con el pie y le dije como él deseaba padre ya está hecho los hombres han vencido ya está hecho padre la boda un cuento de máximo corqui en una pequeña estación entre Roma y Génova el revisor abrió la puerta y ayudado por un engrasador todo sucio metió en nuestro compartimento sujetándolo casi en vilo a un vejete pequeñajo y tuerto es muy viejecito dijeron con tiempo sonriendo bonachones pero el viejito resultó tener bríos después de dar las gracias alzando la rugosa mano a quienes le habían ayudado se quitó alegre y cortés el roto sombrero dejando al descubierto la canosa cabeza ahí mirando con su único joavizor a los tapizados blancos preguntó ¿me permiten ustedes? le hicieron sitio se sentó dejó escapar un suspiro de alivio y luego de posar las manos sobre las huesudas rodillas sonrió bondadoso con la destentada boca ¿va usted lejos abuelo? le preguntó mi compañero no solo tres estaciones más repuso de buena gana el tuerto voy a la boda de mi nieto y al cabo de unos minutos contaba lo cual acompañado del traqueteo de la rueda del tren balanceándose como una rama tronchada en un día desapacible soy de liguela nosotros todos los ligurinos somos muy fuertes yo por ejemplo tengo trece hijos cuatro hijas y tantos nietos que he perdido la cuenta este es el segundo que se casa buena cosa ¿verdad que sí? y mirando orgulloso a todos con su ojo descolorido ya pero aún alegre dijo riendo bajito ya 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 cuánta gente ha dado la patria y al rey que como perdí el ojo o eso fue hace mucho entonces yo era todavía un chiquillo pero ayudaba ya a mi padre estaba él cavando en un viñedo y nuestra tierra es dura pedregosa requiere muchos cuidados una piedra saltó de la asada de mi padre y me dio en un ojo no recuerdo el dolor pero cuando estábamos comiendo se me cayó el ojo aquello fue espantoso me lo volvieron a poner en su sitio y le aplicaron un migajón de pan caliente pero el ojo estaba muerto el viejo se frotó con fuerza la mejilla de rosa flácida sonriendo de nuevo bondadoso y alegre por aquel tiempo no había tantos doctores y la gente vivía más tontamente desde luego aunque puede que fuera más buena y su rostro ha pergaminado con un solo ojo surcado de profundas arrugas y cubierto de un vello verde grisáceo como el musgo tomó en aquel instante una expresión pícara jubilosa cuando se ha vivido tanto como yo se puede hablar sin temor de la gente verdad que sí alzó al leccionador el índice oscuro engarfiado como amenazando a alguien les contaré algo de la gente cuando murió mi padre yo tenía trece años y ya ven ustedes lo pequeño que soy incluso ahora pero era infatigable y hábil para el trabajo fue todo lo que me dejó de herencia mi padre pues nuestra casa y la tierra la vendieron para pagar las deudas y así viví con un ojo y dos manos trabajando en todas partes donde me daban trabajo era duro pero los jóvenes no temen al trabajo no es así a los 19 años tropecé con la muchacha que me había deparado el destino para que la amase era tan pobre como yo aunque más corpulenta y fuerte vivía con su madre una vieja enferma y como yo trabajaba donde podía no era muy guapa pero si buena y lista y con una voz que voz tenía cantaba como una artista y eso ya es una riqueza yo tampoco cantaba mal nos casamos le pregunté sería un disparate tuerto respondió ella con tristeza ni tú ni yo tenemos nada cómo vamos a vivir era la pura verdad ni ella ni yo teníamos donde caernos muertos pero que se necesita para el amor cuando se es joven todos ustedes saben lo poco que se necesita para el amor insistí y me salí con la mía oye tal vez tenga razón dijo al fin si la santa madre de dios nos ayuda a los dos ahora que vivimos separados más fácil será desde luego ayudarnos cuando vivamos juntos fuimos a ver al cura eso eso es una locura nos dijo acaso hay pocos pobres en liguria vosotros desgraciados debéis resistir a las tentaciones del diablo de lo contrario pagaréis bien cara vuestra debilidad los jóvenes del pueblo se reían de nosotros los viejos nos censuraban pero la juventud es terca e inteligente a su manera se aproximó el día de la boda sin que para esa fecha nos hubiésemos hecho más ricos ni siquiera sabíamos dónde íbamos a acostarnos la primera noche nos iremos al campo propuso ella que tiene eso de malo la madre de dios es igualmente buena con las personas en todas partes así lo acordamos la tierra sería nuestro lecho y que el cielo nos abrigara aquí comienza otra historia les ruego que presten atención la mejor historia de mi larga vida la víspera de la boda por la mañana temprano el viejo Giovanni con el que yo había trabajado mucho me dijo así entre dientes como si se tratara de una broma tú lugo deberías limpiar al viejo establo de las ovejas y preparar un lecho de paja aunque aquello está seco y hace más de un año que no hay allí ovejas de todos modos hay que limpiar bien el estampo si es que ella y tú queréis vivir en él ya teníamos casa estaba yo trabajando y cantando cuando a la puerta se para el carpintero constatio y me pregunta vas a vivir aquí con ida y dónde está vuestra cama cuando termines vente por casa y coge una que tengo de sobra y al ir para hallar la maría una tendera de malas pulgas me gritó se van a cazar los desgraciados sin tener sábanas ni almohadas ni nada está loco de remate tuerto mándame a la tienda a tu novia y el cojo etore viano atormentado por el reuma y consumido por la fiebre llamó a ida voces desde la puerta de su casa pregúntale a tu novio si tiene mucho vino preparado para los invitados hay hombres hombres acaso hay en el mundo nada más despreocupado que ellos en una profunda arruga en la mejilla del viejo brilló una lágrima de gozo echó hacia atrás la cabeza y rió con silenciosa risa que movía la saliente nuez y estremecía la ajada piel del rostro al tiempo que manoteaba como un niño oh señores señor exclamó ahogándose de la risa cuando llegó la mañana del día de la boda ya teníamos cuanto se necesita en una casa una imagen de la madonna cacharro ropa blanca muebles de todo había se lo juro a ustedes ida lloraba y reía yo también y todos chanceaban pues no está bien llorar el día de la boda todos los nuestros se reían de nosotros qué gran aventura es poder llamar nuestra a la gente y aún mayor es la dicha de sentir tuyas cerca de ti entrañables a unas personas para quienes tu vida no es una broma ni tu dicha cosa de juego la boda fue de rumbo asombroso día aquel todo el pueblo estaba pendiente de nosotros y todos vinieron a nuestro establo que de pronto se había convertido en una casa rica teníamos de todo vino frutas carne pan y todos comimos y no hubo nadie que no sintiese alegría porque no hay mayor gozo señor que hacer bien a la gente créame no hay nada más hermoso y alegre que eso y el cura también estuvo en su casa aquí tenéis dijo con palabras severas y buenas a unas personas que han trabajado para todos vosotros y ahora vosotros os habéis preocupado de ellos para hacerles grato este día que es el mejor de su vida ese era vuestro deber pues ellos trabajaron para vosotros y el trabajo vale más que las monedas de cobre y de plata el trabajo vale siempre más que lo que se paga por él el dinero se va el trabajo queda estas dos personas alegres y sencillas han vivido penosamente sin proferir una queja su vida será aún más dura en adelante pero no se lamentarán tampoco ayudarles en los trances difíciles pues tienen buenas manos y aún mejor el corazón muchas cosas de provecho nos dijo a ida y a mí y a todo el pueblo el viejo miró a todos triunfante con su único ojo juvenil en aquel momento y preguntó ya han oído señores algo acerca de la gente el caso tiene substancia ¿verdad que sí? fin la ciudad un cuento de máximo un joven músico mirando fijamente a la lejanía con sus ojos negros decía con voz tranquila la música que yo quisiera escribir sería así por la carretera despacio un niño camina hacia una gran ciudad la ciudad yace apoyando sobre la tierra las moles de sus edificios se aprieta contra el suelo y gime y gruñe sordamente de lejos parece que acaba de ser destruida por un incendio pues sobre ella no se ha apagado aún la sangrienta llama del crepúsculo y las cruces de las iglesias las agujas de las torres de las veletas están al rojo vivo los bordes de los negros nubarrones parecen también de fuego sobre los manchones rojos se perfilan siniestros angulosos trozos de enormes edificios por doquier como heridas brillan los cristales la ciudad destruida exhausta lugar de incesante combate por la dicha mana sangre cálida de la que se alza un humo amarillento sofocante en el crepúsculo de los campos camina el niño por la ancha cinta gris de la carretera que recta como una espada dirigida por una mano poderosa e invisible le clava en su costado de la ciudad los árboles a sus lados se asemejan a grandes sartostras apagadas cuyas negras puntas se yergen inmóviles sobre la tierra callada expectante el cielo está cubierto de nubes no se divisan las estrellas no hay sombras el anochecer es triste y silencioso únicamente se oyen los pasos leves lentos del niño que apenas suenan en el cansado silencio vespertino de los adormecidos campos y detrás del niño cubriendo con el negro manto del olvido las lejanías de donde él partiera va silenciosa la noche las sombras del crepúsculo espesándose ocultan en su cálido abrazo las casas blancas y rojas que esparcidas por las colinas se aprietan huérfanas y sumisas contra la tierra los jardines los árboles las chimeneas todo se torna negro en derredor desaparece aplastado por las tinieblas de la noche como si se asustara de la pequeña figurilla que avanza con un palo en la mano y se escondiese o jugase con ella el niño camina en silencio y mira tranquilo la ciudad sin apretar el paso solo pequeño como si llevase consigo algo necesario esperando ese tiempo por todos allí en la urbe donde empiezan a encenderse inquietas a su encuentro unas luces azules amarillas y rojas ya se han apagado los resplandores del crepúsculo se han fundido han desaparecido las cruces las veletas y las gajujas de hierro de las torres la ciudad es ahora más baja se aprieta más estrechamente contra la tierra muda sobre ella ha surgido de pronto y se agranda una nube opalina una niebla amarilla fosforescente se extiende desigual sobre la red gris de los compactos edificios ahora la ciudad no parece destruida por el fuego ni bañada en sangre las líneas irregulares de los tejados y de los muros recuerdan algo impreciso maravilloso pero incompleto sin terminar aún como si el que ideara esta gran ciudad para los hombres se hubiese cansado y estuviese durmiendo o desilusionado de su obra se hubiese marchado abandonándolo todo y perdida la fe hubiera muerto más la ciudad vive consumida por el torturante anhelo de alzarse hacia el sol bella y arrogante gime en su delirio en sus anhelos múltiples de dicha la agita el apasionado afán de vivir y en el oscuro silencio de los campos que la circulan fluyen como apacibles arroyuelos los sofocados rumores mientras la negra cúpula del cielo se va llenando cada vez más de una luz turbia triste el niño se detiene se echa hacia atrás la cabeza y muy enarcada las cejas mira serenamente con ojos audaces hacia adelante luego balanceándose sigue más deprisa su camino y la noche en pos de él le dice con cariñosa y dulce voz de madre ve pequeño ya es hora te esperan esto naturalmente es imposible de escribir concluyó el joven músico sonriendo soñador y luego de un instante de silencio juntó las manos implorante y exclamó con amoroso susurro lleno de inquietud santísima virgen maría que le esperará fin la florecilla un cuento de máximo corqui medio día hace un calor sofocante acaba de resonar un cañonazo con estampido blando extraño como si hubiera reventado un enorme huevo podrido en el aire conmovido por la explosión empiezan a percibirse mejor los sacres hedores de la ciudad un intenso olor a aceite de oliva a ajo a vino y a polvo caliente el cálido fragor del día meridional dominado por el fatigoso jadeo del cañón queda aplastado por un instante contra los recalentados adoquines del arroyo y vuelve alzarse sobre las calles para desembocar en el mar como un ancho río de turbias aguas la ciudad tiene una luminosidad y un colorido múltiple de fiesta es como la casulla de un sacerdote ricamente bordada en sus apasionados gritos palpitar y gemidos resuena con solemnidad de función religiosa un canto a la vida cada ciudad es un templo erigido por los trabajadores cada trabajo una oración al futuro el sol está en el cénit el cadente cielo añil deslumbra cegador como si de cada uno de sus puntos cayera sobre la tierra y el mar un rayo azul de fuego que penetrase hondo en las piedras de la ciudad y en las profundidades de las aguas el mar brilla como una seda toda bordada de plata y apenas roza el malecón con sus soñolientas olas cálidas verdosas mientras se entona en voz baja una sabia canción al sol fuente de la vida y de la dicha gente polvorienta sudorosa llamándose alegremente unos a otros con bulliciosos gritos va deprisa a comer muchos se dirigen con premura a la orilla y luego de quitarse rápido la ropa gris saltan al mar sus cuerpos morenos al caer al agua se tornan al instante graciosamente pequeños como oscuras partículas de polvo en una gran copa de vino el susurro de seda del agua los jubilosos gritos que surgen de los cuerpos refrescados las sonoras risas y chillidos de los chiquillos todo en unión de las risas salpicaduras del mar horadado por la gente que salta de continuo a él se eleva hacia el sol como una alegre ofrenda al astro rey en la acera a la sombra de una gran casa se ha sentado a comer cuatro obreros de la pavimentación grises secos y duros como piedras un viejo canoso cubierto de polvo como espolvoreado de ceniza entornados los avisores ojos de ave de zapilla corta con la navaja un pan largo procurando que cada trozo no sea más pequeño que los otros lleva un rojo gorro de punto con una borla que le cae sobre la cara el viejo menea con bruscas sacudidas la cabeza grande de apóstol mientras las aletas de su larga nariz de papagayo se dilatan dando los orbetones junto a él sobre las recalentadas piedras está tumbado boca arriba un bocetón moreno broncineo como un escarabajo a la cara le saltan migas de pan él entorna perezosamente los ojos y canturrea media voz como en sueños otros dos sentados apoyada a la espalda contra la blanca fachada de la casa duermen hacia ellos viene un muchachito con un frasco de vino en una mano y un pequeño atillo en la otra se aproxima echa hacia atrás la cabeza y grita con voz sonora como un pájaro sin reparar en que a través de la paja en que está envuelto el botellón caen a tierra con fulgor de sangre y de rubíes unos goterones de vino pesado el viejo lo advierte deja el pan y la navaja sobre el pecho del mozo y agitando alarmado la mano apresura al chiquillo date prisa ciego cuidado con el vino el chico hace el frasco a la altura de la cara lanza una exclamación y se acerca corriendo a los empedradores todos se remueven inquietos gritan emocionados palpan el frasco mientras el chico sale disparado como una flecha se mete en el patio y con la misma celeridad vuelve de allí con una gran fuente amarilla en las manos la fuente es dejada sobre la tierra y el viejo con cuidado vierte en ella un rojo chorro de vino que fluye vivo cuatro pares de ojos se deleitan contemplando los destellos del vino al sol los resecos labios de los hombres tiemblan ansiosos viene una mujer con vestido azul pálido y un chal de dorado encaje sobre los cabellos negros resuena neto el golpeteo de los altos tacones de sus zapatos castaños trae de la mano a una nena de ensortijado pelo moviendo acompasadamente la mano derecha con dos claveles grana la nena se contonea al andar canturreando oh ma oh ma oh mia ma ma oh ma ma luego de pararse tras la espalda del viejo empedrador calla se empina de puntillas y mira seriamente por encima del hombro del viejo como cae el vino en la fuente amarilla como cae y murmura igual que si continuase su canción la niña se suelta de la mano de la madre arranca unos pétalos y levantando mucho la manecita oscura como el ala de un corrión lanza los pétalos de las flores grana a la fuente de vino los cuatro hombres se estremecen alzan enojados las polvorientas cabezas la nena va de palmas y ría el borofada golpeando el suelo con sus piecesitos la madre avergonzada la coge de la mano y le dice algo en voz alta el chiquillo agachándose suelta la carcajada mientras en el plato por el vino oscuro flotan como barquichuelos grana los pétalos de los claveles el viejo trae un vaso saca vino de la fuente en unión de unos pétalos se hinca pesadamente de rodillas y llevándose el vaso a los labios dice tranquilizador y serio no importa no importa el don de una criatura es un don del cielo a su salud guapa señora y a la tuya también pequeña que seas tan guapa como tu madre y el doble de feliz hunde en el vaso los canosos bigotes entorna los ojos y chasqueando los labios moviendo la corva nariz sorbe lentamente esta bendición de color oscuro la madre sonriendo y saludando con inclinaciones de cabeza se aleja llevándose de la mano a la niña que condoneándose arrastra sus pies escitos por las piedras y grita con los ojillos entornados oh mamá oh mía mamá mamá los obreros meneando la cabeza con aire de cansancio contemplan el vino y siguen con la mirada a la nena la miran y sonrientes empiezan a hablar unos con otros dando suelta sus expéditas lenguas de meridionales y en la fuente sobre la superficie de vino rojo oscuro se balancean los pétalos granas de las flores canta el mar rumorea la ciudad brilla radiante el sol forjando bellos cuentos la sentencia por máximo corqui el día en que ocurrió esto soplaba el siroco viento húmedo del áfrica mal viento irrita los nervios y pone del mal humor por ello dos cocheros riñeron el altercado surgió sin que nadie se apercibiese no era posible saber quién había sido el primero en provocarlo pues la gente sólo vio que uno de ellos se abalanzaba hacia el pecho del otro tratando de agarrarle por la garganta y éste encogiendo la cabeza entre los hombros escondía su grueso cuello rojo y adelantaba los puños negros y fuertes al instante los separaron e inquirieron qué pasa cardenó de coraje Luis gritó que ese toro repita delante de todos lo que ha dicho de mi mujer sirota intentó marcharse escondió los ojillos entre los pliegues de una mueca despectiva y meneando la redonda cabeza negra se negó a repetir lo dicho y entonces meta manifestó con voz alta dice que conoce la dulzura escondida de mi mujer atiza exclamó la gente eso no es ninguna broma el asunto requiere cierta atención cálmate Luis tú aquí eres forastero mientras que tu mujer es del lugar todos la conocemos desde niña y si te ha faltado su culpa recae sobre todos nosotros seremos justiciados se acercaron a sirota tú has dicho esto sí lo he dicho reconoció y es verdad quien me ha cogido alguna vez en una mentira sirota es un hombre decente y buen padre de familia el asunto tomaba mal caris la gente quedó turbada y pensativa y Luis se fue a casa y le dijo a concha me marcho no quiero saber nada de ti hasta que no me demuestres que las palabras de ese miserable son una calumnia ella claro está se echó a llorar pero como las lágrimas no prueban la inculpabilidad Luis la apartó de un empujón y la mujer se quedó sola con un niño pequeño en los brazos sin dinero y sin pan las mujeres participaron en el asunto la primera en hacerlo fue Catalina una verdulera astuta como una zorra que parece como un viejo saco repleto de carne y huesos muy arrugado en algunas partes señor dijo ya habéis oído que el asunto ataña al honor de todos nosotros esto no es una barra basada cualquiera de una noche de luna está en juego la suerte de dos madres no es verdad yo me llevo a concha a mi casa vivirá conmigo hasta que descubramos la verdad y así lo hicieron más tarde Catalina y Lucía esa bruja seca y gritona cuyas voces se oyen a tres leguas a la redonda la emprendieron con el pobre Giuseppe le llamaron y se pusieron a sacarle a tirones lo que llevaba dentro como el que arranca tiras de un trapo viejo anda buenazo cuéntanos te acostaste con concha muchas veces el gordo Giuseppe infló los carrillos permaneció pensativo unos instantes y repuso una vez eso lo podía haber dicho sin pararse tanto a pensar insinuó lucía como para su coleto pero en voz alta y cuando fue por la tarde por la noche por la mañana le preguntó Catalina en torno de juez Giuseppe sin pensarlo eligió la tarde no había oscurecido no contestó bien por consiguiente viste su cuerpo claro que lo vi pues entonces dinos cómo es en aquel momento él se dio cuenta adónde iban los tiros al comprenderlo abrió el pico como un gorrión atragantado con un grano de cebada y barboto lleno de un coraje que se inyectaba en la sangre hasta ponerse las moradas ¿qué puedo yo decir? yo no la reconocí como un doctor ¿tú te comes la fruta sin deleitarte antes de contemplarla? inquirió Lucía bueno pero seguramente observarías una particularidad de concha añade a continuación guiñándole un ojo a la muy víbora todo ocurrió con tanta rapidez que la verdad no observé nada por consiguiente tú no la poseíste dijo Catalina que a pesar de que es buena sabe mostrarse severa cuando el menestel en resumidas cuentas le enredaron de tal modo en sus propias contradicciones que el galán acabó por acachar la tonta cabezota y reconocer no ocurrió nada lo dije porque estaba enrabiado las viejas no se asombraron nos lo figurábamos replicaron y después de dejarla en libertad entregaron el asunto al tribunal de los hombres dos días más tarde se reunió nuestra sociedad obrera cirota comparición de los trabajadores acusados de haber calumniado la mujer y el viejo el herrero habló con mucha sensatez ciudadanos camaradas buena gente nosotros exigimos que se nos haga justicia y debemos ser justos unos con otros que todo el mundo sepa que comprendemos el alto valor de lo que necesitamos y que la justicia no es para nosotros una palabra hueca como lo es para nuestros patronos aquí tenéis a un hombre que ha calumniado a una mujer ofendido a un camarada desecho un hogar y llevado la aflicción a otro obligando a su mujer a sufrir el tormento de los celos hice la vergüenza debemos proceder con él severamente que proponéis vosotros sesenta y siete voces dijeron unánimes que se le eche del pueblo pero que se consideraron que el castigo era demasiado duro y se entabló una discusión gritaban con furia se trataba de la suerte de un hombre y no de él solo pues estaba casado tiene tres hijos y qué culpa tenían la mujer y los chicos es dueño de una casa de un viñedo de un par de caballos de cuatro borricos para los extranjeros y todo eso conseguido con su sudor a costa de mucho trabajo el pobre Joseph estaba sentado en un rincón solo sombrío como un diablo entre unos niños encorvado con la cabeza gacha y estrujaba el sombrero entre las manos ya le había arrancado la cinta y un poco del ala sus dedos danzaban como los de un violinista y cuando le preguntaron si tenía algo que alegar enderezó el cuerpo con esfuerzo se puso en pie y dijo pido clemencia nadie está limpio de pecado echarme de la tierra donde he vivido más de treinta años y donde trabajaron mis abuelos no sería justo las mujeres también estaban en contra de la expulsión por último propuso lo siguiente yo creo amigos que estará bien castigarlos si le obligamos a mantener a la mujer y al hijo de Luis que pague la mitad de lo que ganaba Luis continuamos discutiendo largo rato aún pero en definitiva quedamos en aquello Sirota estaba muy contento de haber escapado del trancé con tan poco daño y todos nos sentíamos también satisfechos el asunto se había resuelto sin juzgados ni puñaladas dentro de nuestro propio medio a nosotros no nos gusta que los periódicos traten de nuestros asuntos con un lenguaje en el que las palabras comprensibles son tan escasas como los dientes en la boca de un viejo o de los jueces gente que nos es ajena y que entiende muy poco de la vida hablen de nosotros en un tono de superioridad como si fuésemos unos salvajes y ellos unos angelitos de Dios que no conocen el gusto del vino ni del pescado ni han tocado jamás a ninguna mujer nosotros somos gente sencilla y examinamos la vida sencillamente así lo acordamos Sirota mantendría a la mujer y al niño de Luis pero la cosa no quedó ahí cuando Luis se enteró de las palabras de Sirota eran mentira y su señora inocente y conoció nuestra sentencia le escribió conciso llamándola ven conmigo y volveremos a vivir bien no tomen ni un céntimo de ese hombre y si has recibido ya dinero del tíraselo a la cara yo tampoco soy culpable ante ti acaso podía yo suponer que un hombre iba a mentir en un asunto como el amor y a Sirota le escribió otra carta tengo tres hermanos y los cuatro hemos jurado que te degollaremos como a un carnero si sales algún día de la isla y asomas por las tierras de Sorrento torre o donde sea en cuanto nos enteremos te degollaremos recuérdanlo bien esto es tan cierto como que la gente de tu pueblo es buena y honrada mi señora no necesita la ayuda tuya hasta mi cerdo se negaría a comer tu pan vive sin salir de la isla hasta que yo te diga dicen que Sirota llevó la carta a nuestro juez y le preguntó si se podía procesar a Luis por haberle amenazado y que el juez le contestó se podría claro está pero entonces sus hermanos le degollarían a usted seguramente vendrían aquí y le matarían a puñaladas le aconsejo que espere será mejor la ira no es como el amor pasa pronto es muy posible que dijera eso porque nuestro juez es un hombre muy bondadoso e inteligente y escribe buenos versos pero yo no creo que Sirota fuese a verle y le enseñase la carta no Sirota a pesar de todo es un muchacho decente y no cometería una torpeza más pues se habían reído de él nosotros somos gente sencilla obrera señor tenemos nuestra vida nuestros conceptos y opiniones y también el derecho a construir la vida como queramos y de la mejor manera para nosotros ¿socialistas? oh amigo mío a mi entender el obrero nace ya socialista y aunque no leemos libros conocemos la verdad por el olor y la verdad huele intensamente y siempre a lo mismo a sudor del trabajo el legado del pescador un cuento de máximo corqui chirrían las cigarras como miles de cuerdas metálicas tendidas entre el espeso follaje de los olivos el viento mece las rígidas colinas que tocan las cuerdas y este leve y continuo roce llena el aire de un sonido cálido embriagador no es aún verdadera música pero parece ya que unas manos imperceptibles templan millares de invisibles arpas y se espera en tensión que de un momento a otro se haga el silencio y resuene potente un himno al sol al cielo y al mar sopla el viento se bambolean los árboles y parece que sacudiendo sus copas van de la montaña al mar las olas baten rítmicas con sordos fragorlas rocas de la costa el mar está cubierto de blancas manchas móviles vivas semejantes a innumerables bandadas de pájaros posados en la llanura azul nadan en la misma dirección desaparecen zambulléndose hondo surgen de nuevo y rumorean con el murmullo que apenas se oye mientras en el horizonte como invitándoles a que les sigan se balancean dos barcos muy izadas las tres velas de cada palo también semejantes a pájaros grises todo recuerda un sueño muy lejano casi olvidado y real esta noche tendremos viento fuerte anuncia un viejo pescador sentado a la sombra de las rocas en la pequeña playa sembrada de rumorosos guijarrillos la marejada lanzado sobre la roca manojo de aromosas algas rojizas doradas verdes las hierbas marinas se secan al sol en las cálidas piedras el aire salobre está impregnado de un penetrante y acre olor a yodo una tras otra llegan raudas a las playas las rizosas olas el viejo pescador se asemeja a un ave tiene una carita pequeña garbanzada una nariz corva y unos ojos casi redondos invisibles entre los oscuros pliegues de la piel que deben ser muy avisores sus dedos son ganchudos poco ágiles secos hace cosa de medio siglo dice el viejo en el tono que susurran las olas y chirrían las cigarras amaneció un día tan alegre y sonor como este en que todo ríe y canta mi padre tenía entonces cuarenta años yo dieciséis y estaba enamorado como es inevitable a esa edad cuando se vive bajo un sol bueno vamos guido a pescar me dijo mi padre es un pescado muy fino y sabroso de aletas sonrosadas el pezoni se le llama también pez de coral porque vive donde hay corales muy en el fondo se le pesca con la arca anclada por medio de un anzuelo con un plomo muy pesado es un pez bonito llegamos sin esperar más que buena suerte mi padre era un hombre fornido y un pescador espectro pero poco antes de aquello había enfermado le dolía el pecho y tenía los dedos agarrotados por el reuma dolencia de pescadores este es un invierno muy pícaro y malo este mismo que ahora sopla acariciador sobre nosotros desde la costa como empujándonos con suavidad hacia el mar allí se acerca a usted furtivo y de pronto se le echa encima como si le hubiera usted ofendido la barca se suelta del ancla en un santiamén y vuela por los aires a veces con la quilla para arriba y usted queda en el agua todo esto ocurre en menos que se cuenta y antes de que tenga tiempo de blasfemar o de recordar el nombre de Dios ya ha empezado a darle vueltas y a llevarle lejos los corsarios son más honrados que este viento por cierto que los hombres son siempre más honrados que los elementos pues bien este viento nos envistió a cuatro kilómetros de la costa muy cerca ya ve usted nos acometió inesperadamente como un cobarde y un canalla guido me dijo me dijo mi padre empuñando los remos con sus manos deformadas aguanta guido aguanta pronto pero en tanto yo elevaba el ancla mi padre recibió un golpe en el pecho con uno de los remos que se soltaron de sus manos y se derrumbó sin sentido en el fondo de la barca yo no tenía tiempo para ayudarle a cada segundo podíamos volcar al principio todo ocurre deprisa cuando agarré los remos el viento ya nos llevaba lejos rodeado de polvillo de agua arrancaba las crestas de las olas y nos rociaba como un cura con el hisopo pero con mayor celo y no para lavar nuestros pecados precisamente eso es cosa seria hijo mío dijo mi padre al recobrar el conocimiento y mirando hacia la costa va para largo querido cuando se es joven cuesta trabajo creer en el peligro intenté bogar y sé cuánto es preciso hacer en los momentos peligrosos era el mar cuando este viento que es el aliento de los malos diablos le cava a usted amablemente miles de sepulturas y le canta el requiem sin cobrarle nada está de quieto Guido dijo mi padre sonriendo sarcástico y sacudiéndose el agua de la cabeza qué objeto tiene hurgar en el mar con unos palillos de dientes guarda tus fuerzas de lo contrario te esperarán en vano en casa las olas verdes lanzaban de un lado para otro nuestra pequeña barca como los niños una pelota se asomaban para mirarnos por encima de la borda se alzaban sobre nuestras cabezas rugían nos daranteaban y nosotros caíamos en profundas simas y nos elevábamos sobre las blancas crestas mientras la orilla se alejaba cada vez más huyendo de nosotros y danzaba lo mismo que nuestra barca entonces mi padre me dijo tú quizás vuelvas a tierra pero yo no volveré oye lo que voy a decirte acerca de la pesca y el trabajo y empezó a contarme todo lo que sabía sobre las costumbres de los diversos peces donde cuando y cómo se les podía pescar con más fortuna no sería mejor que rezásemos padre le pregunté cuando me di cuenta de que la cosa se ponía mal para nosotros éramos como dos conejillos entre una jauría de perrazos blancos que nos enseñaban los colmillos de de todas partes dios lo ve todo respondió él sabe que unos hombres creados para la tierra perecen en el mar y que uno de ellos que no confía en salvarse debe transmitir a su hijo todo su saber el trabajo es necesario a la tierra y a las gentes eso Dios lo comprende y después de decirme todo lo que sabía acerca del trabajo mi padre empezó a hablarme de cómo había que vivir con la gente acaso son ahora momentos de aleccionarme le dije yo en tierra no hacías eso en tierra yo no sentía la muerte tan cerca el viento huyaba como una fiera bramaban las olas mi padre tenía que gritar para que yo le oyera y gritó compórtate siempre como si no hubiera en el mundo nadie mejor que tú ni peor que tú tampoco eso será lo justo el noble y el pescador el cura y el soldado forman parte de un mismo cuerpo del que tú eres un miembro tan necesario como todos los demás nunca te acerques a ninguna persona pensando que en ella hay más de malo que de bueno cree que encierra más de bueno y acertarás la gente da lo que se pide de ella todo esto claro está no lo dijo de un tirón sino a retazos como voces de mando se nos arrojaba de ola en ola tan pronto hacia arriba como hacia abajo yo oía aquellas palabras a través de las salpicaduras mucho fue lo que se llevó el viento antes de que llegara mis oídos muchas las cosas que yo no dudé comprender acaso es tiempo de aprender cuando a cada minuto nos amenaza la muerte yo estaba espantado era la primera vez que veía el mar tan enfurecido y me sentía tan impotente ante él y no sé con certeza si fue entonces o después al recordar aquellas horas cuando experimenté un sentimiento que llevo hasta la fecha grabado en la memoria de mi corazón veo ahora mi padre como si lo tuviera delante sentado en el fondo de la barca abierto los brazos enfermos aferrado con las manos a las bordas su sombrero se lo había llevado el vendaval las olas caían sobre su cabeza y sobre sus hombros tan pronto de babor como de estribor embestían por la proa o por la popa y él sacudía la cabeza resoplaba y me gritaba de vez en cuando mojado se había vuelto más pequeño y sus ojos eran enormes agrandados por el espanto o quizá por el dolor yo creo que por el dolor escucha me gritaba me oyes a veces yo le respondía te oigo recuerda que todo lo bueno proviene del hombre lo recortaré nunca había hablado conmigo así en tierra él era alegre bondadoso pero a mí me parecía que me miraba burrón con desconfianza que yo era para él un niño y en algunas ocasiones aquello me ofendía porque la juventud tiene mucho de amor propio sus bonces amansaban mi miedo tal vez por eso recuerdo todo también el viejo pescador calla un instante mirando al albo mar luego se sonríe y dice guiñando un ojo después de observar con atención a la gente yo sé que el recordar es lo mismo que comprender y cuando más comprende uno más ve de bueno así es créame como le iba diciendo recuerdo su rostro mojado querido sus ojos enormes que me miraban serios con amor y de una manera que yo estaba seguro entonces de que mi sino no era morir aquel día tenía miedo pero sabía que no iba a morir volcamos claro está ya estábamos los dos en el agua hirviente entre la espuma que nos cegaba las olas arrojaban nuestros cuerpos nos golpeaban contra la quilla de la barca antes habíamos atado a los travesaños de los asientos todo cuanto se podía atar y teníamos en las manos las cuerdas no nos separaríamos de la barca mientras no nos abandonasen las fuerzas pero mantenerse en el agua es difícil varias veces él y yo fuimos lanzados sobre la quilla para ser barridos de ella al momento lo peor es que en esos casos da vuelta en la cabeza se queda uno sordo y ciego pues los oídos y los ojos están hundidos y se traiga mucha agua aquello duró mucho tiempo unas siete horas luego el viento cambió de repente y se abalanzó compacto hacia la costa empujándonos raudo en dirección a tierra entonces yo me puse muy contento y grité aguanta mi padre también gritó no sé qué sólo comprendí unas palabras nos destrozará se refería a las rocas aún estaban lejos y yo no le creí pero él conocía el asunto mejor que yo el ventabal nos llevaba entre montañas de agua íbamos pegados como lapas a la embarcación que nos daba el pan bastante golpeados contra ellas sin fuerzas entumecidos aquello se prolongó mucho tiempo pero cuando se divisaban ya las oscuras montañas de la costa todo empezó a desarrollarse con una rapidez indecible parecía que las montañas avanzaban hacia nosotros balanceantes inclinándose sobre el agua dispuestas dispuestas a derrumbarse sobre nuestras cabezas una y otra vez las blancas olas arrojaban nuestros cuerpos con ímpetu crujía nuestra barca como una nuez bajo el tacón de una bota recia yo fui arrancado de ella vi las quebradas aristas negras de las rocas afiladas como cuchillos la cabeza de mi padre a gran altura sobre mí luego la volví a ver sobre aquellas garras de los demonios lo cogieron dos horas más tarde con el espinazo roto y el cráneo hendido hasta el cerebro la herida de la cabeza era enorme el agua le había vaciado parte de los sesos pero lo que más recuerdo son aquellos colgajos grises con vetas rojas semejantes al mármol o a una espuma sanguinolenta estaba espantosamente desfigurado roto pero tenía el rostro limpio y sereno los ojos completamente cerrados le daban una expresión bella yo sí yo también estaba bastante chafado me sacaron a la orilla sin conocimiento el mar nos había arrojado al continente más allá de Amalfil a tierra extraña pero la gente claro está era nuestra pescadores también en tales casos no se asombran pero se hacen bondadosos los hombres que llevan una vida de peligro son siempre buenos me parece que no he sabido hablar de mi padre tal y como lo siento ni decir lo que guardo en el corazón desde hace cincuenta y un años para eso harían falta palabras especiales quizá hasta canciones pero nosotros somos gente sencilla como los peces y no sabemos hablar de un modo tan bonito como quisiéramos sentimos y sabemos siempre más de lo que somos capaces de decir lo principal en este caso es que mi padre en la hora de su muerte cuando sabía que no escapaba de ella no sintió miedo no se olvidó de su hijo y encontró fuerzas para transmitirle todo lo que él consideraba importante llevo ya en el mundo sesenta y siete años y puedo decir que todo lo que me aconsejo es cierto el viejo se quita el gorro de punto que en tiempos ha debido ser rojo y ahora tiene el color parduzco saca de él la pipa y acachando la cabeza calva broncinea dice con recia voz todo eso es cierto queridos los hombres son según quiere usted verlos si los mira con buenos ojos eso será bueno para usted y para ellos que no se volverán aún mejores y usted también es tan sencillo el viento arrecia sin cesar las olas son cada vez más altas las crestas más afiladas y blancas los pájaros del mar se han hecho más grandes y nadan presurosos hacia la lejanía los dos barcos desplegadas las tres velas en cada uno de sus palos han desaparecido ya tras la línea azul del horizonte la escarpada costa de la isla está cubierta de espuma brama alborotada el agua azul y las cigarras incansables chirrían con ardor fin la escarpada la escarpada la escarpada la escarpada por favor Gracias.